Bienvenidos a Bienvenidos a un nuevo programa más de Campo Aulense, de la mano de la Ocho Ávila y la Asociación Jóvenes Agricultores Asaja, vamos a estar cerca precisamente de los jóvenes. ¿Es rentable quedarse en el medio rural, involucrarse en el sector agroganadero? ¿Es la administración competente a la hora de dar las ayudas? De este y otros temas vamos a hablar en el programa de hoy. Conoceremos el caso concreto de Francisco, un joven que pretende hacer en esta parcela su propia explotación. ¿Lo conseguirá? Solo el tiempo lo dirá, pero si quieren conocer muchos más asuntos, quédense con nosotros porque comienza un programa más de Campo Aulense. Estamos en una indeterminación por parte de la Junta de Castilla y León. Nos llevan diciendo mucho tiempo que va a salir esta convocatoria, que hay muchos jóvenes que están pendientes de solicitar la ayuda de primera instalación para quedarse en la agricultura y en la ganadería y va pasando el tiempo, nos dicen una época, luego otra. En principio se tenía que haber convocado justo después de la PAC, que es la última noticia que nos había dicho la administración. Y a día de hoy no se ha convocado ni esas ayudas de primera instalación ni tampoco los planes de mejora, de modernización, de explotaciones. Lo que hay una cosa es clara, que esta consejera no ha llegado a convocar todavía aún ninguna convocatoria de ayudas de jóvenes de primera instalación. La que ha resuelto, que se ha tirado cerca de dos años para resolverla, la convocó la anterior consejera, Silvia Clemente, antes de marcharse. Han tardado muchísimo en resolver esa convocatoria. Además, muchos expedientes antiguos que se han certificado van lentísimos, es decir, el joven hace las inversiones, adquiere la maquinaria, el ganado o ha hecho las instalaciones a las que se había comprometido, las ha pagado. Hemos presentado toda la documentación en la Junta, incluso en algunos casos ya ha sido revisado por el Servicio Territorial, por la provincia, por los técnicos, por los funcionarios de la provincia, de la sección de modernización de explotaciones, pero, sin embargo, no se validen en Valladolid y, por lo tanto, mientras no se validen, tampoco se pagan. Esta es la lamentable situación que sacan a relucir desde Asaja Ávila. Es el triste panorama de muchos jóvenes que ven peligrar su futuro, porque las ayudas, si llegan, llegan tarde. Las ayudas se solicitaron en septiembre de 2015 y a las cartas de resolución les ha llegado noviembre o diciembre de 2016. Estamos hablando que pasó prácticamente un año en todo el proceso. Desde que les han llegado esas cartas hay un periodo de nueve meses para solicitar un anticipo de la ayuda. Ese anticipo se puede solicitar ya, porque han pasado los nueve meses desde que llegó esa carta y hay unos tres meses para solicitarlos. Y estamos en ese periodo, en solicitar los anticipos de los que solicitaron la ayuda en 2015. Y a la espera de ver cómo se desarrolla, si los pagos se hacen pronto, si se tarda en pagar, si realmente se van a pagar los anticipos o se va a esperar al final de la ayuda. Por eso quieren alzar la voz. Un llamamiento a la administración, que la gente joven que empieza en el campo y más en este año con la sequía, bueno, pues está pasando por momentos de extrema dificultad, que se certifiquen, que se validen esos expedientes y que se paguen. Porque está muy bien decir que se va a dar, que se va a dar continuamente, está muy bien vender, pero menos vender y más hacer. En este caso, pagar lo que se debe a aquellos que se han querido quedar en el campo y a la consejera urgir a que no nos diga, como nos ha dicho ya varias veces, de que va a convocar unas ayudas que no convoca, que las convoque de una vez, que ese borrador de orden está, que los presupuestos de la Junta ya también están aprobados y que, por lo tanto, no hay ninguna excusa. Y que lleva la mitad de la legislatura, y vuelvo a repetir, dos años de legislatura que ya ha cumplido y todavía no ha sido capaz de convocar ninguna ayuda de primera instalación. Por lo tanto, cuando ella nos dice que en esta legislatura piensa incorporar 5.000 jóvenes al campo, no sé cómo lo va a hacer si no hay convocatoria de ayudas de primera instalación. De hecho, son promesas y más promesas sin cumplir. La convocatoria de estas ayudas se preveía que iba a salir antes de la PAC. Posteriormente, se nos dijo que saldría una vez terminada el periodo de PAC. Y ahora no sabemos exactamente cuándo saldrán. Creemos que a principios de otoño o finales de verano podrían salir las convocatorias. Es necesario que salgan, puesto que hay un elevadísimo número de personas que están pendientes de ello. Porque si tú les indicas unos tiempos y esos tiempos van cambiando, pues la gente no puede hacer una composición de vida. Si yo preveo que en seis meses voy a tener un negocio y no lo tengo, puesto que uno de los requisitos de esta ayuda es no tener nada antes de solicitarla, pues la gente nos insiste y nos pregunta. Y claro, nosotros la respuesta de fecha exacta es la que va a salir, no lo sabemos, porque eso depende de la consejería. El escenario es el siguiente. El joven no puede hacer nada hasta que no presente la solicitud. Porque si el joven comienza la actividad con la normativa que tenemos hoy día, pues cuando presentamos la solicitud de ayudas y la documentación, nos echan para atrás esos expedientes y por lo tanto no le darían ningún tipo de ayuda para comenzar en su actividad agrícola y ganadera. Por lo tanto, nosotros necesitamos que haya una, bueno, pues cada año por lo menos, en una cierta época, que sepamos que va a haber una convocatoria de ayudas. No pedimos ni más más ni más menos. Además, que cuando un joven se incorpora con esa resolución de ayuda de primera instalación del programa de desarrollo rural, nos da vía a poderle pedir los derechos de la Reserva Nacional de las Ayudas de la Política Agraria de Común, de la PAC. Si no se incorpora, no se lo podemos tramitar, tampoco le podemos pedir los derechos de la Reserva. Por lo tanto, dinero también que no llega a Castilla y León. Por lo tanto, si queremos un sector económico, productivo, un sector rentable y que se rejuvenezca, lo que hace falta es, bueno, pues que tengamos una seguridad. Una seguridad de que nuestros técnicos, cuando vienen aquí los chavales a informarse, les podamos decir que si la consejera nos ha dicho que se van a convocar en diciembre las ayudas, realmente se convoquen en diciembre, no como ha pasado, que luego no se convocaron. Que si nos dice posteriormente que una vez que finalice el periodo de tramitación de la PAC, el 15 de mayo, se van a convocar en esa segunda quincena de mayo, que se convoquen. Porque que yo sepa, estamos ya en el mes de julio y no hay ningún atisbo de que se vayan a convocar las ayudas de primera instalación. Y la consejera lo tiene que entender. Yo creo que es de sentido común que hace falta que todos los años haya una convocatoria de ayudas, que nuestros técnicos, los técnicos de las organizaciones profesionales agrarias y los técnicos de la SEJA en concreto, tienen que saber cuándo se van a convocar y que eso también tiene que ir vinculado a que dé tiempo a resolver ese expediente de primera instalación para que en la primera PAC que haga el chaval que se incorpora, el joven que se incorpora, le podamos pedir derechos a la Reserva Nacional. Y que no nos ocurra, como nos está ocurriendo, que hay veces, como pasó la última convocatoria, que se tarda tantísimo en resolver, que cuando le hacemos la primera PAC y le solicitamos los derechos de la Reserva Nacional, pues nos viene por parte de la Dirección General de Política y Agraria Comunitaria denegado ese acceso a las ayudas de la PAC porque no tiene aún resuelto el programa de desarrollo rural. Yo creo que hace falta una mayor coordinación. ¿Y en cuanto a las cuantías? Eso es otra de las medias verdades o del tratar de confundir a la opinión pública que nos tiene acostumbrado últimamente la Administración. Eso ya la anterior consejera se encargó de decir y de pregonar que se iban a incrementar las ayudas, que se iban a dar hasta 70.000 euros por explotación por chavales que se incorpora, que es lo que permite la legislación europea. Lo cierto es que hemos entrado en un nuevo periodo de programación en el 14-20, que ha habido unas nuevas bases reguladoras y convocatorias de ayudas y que cuando nuestros técnicos han tramitado esos expedientes pues vemos que las ayudas prácticamente son igual, incluso algo inferiores al periodo anterior. Estamos hablando de 30-35.000 euros en la mayoría de los casos. A 70.000 euros prácticamente no llega nadie. Asaja es, en la incorporación de jóvenes al sector, una de las organizaciones líderes en este sentido. En Asaja Ávila se incorporan prácticamente dos de cada tres chicos que lo hacen en la provincia de Ávila, porque nosotros entiendo que les hacemos una guía bastante detallada y al final ven que las opciones son mayores cuanto más fácil lo tienes. Hay un requisito indispensable. El curso de incorporación, que es un servicio que nosotros tenemos. Realizamos cursos de incorporación online, que es el primer paso para solicitar la ayuda. Nosotros también les ofrecemos el servicio de proyectos. Si tú quieres hacer una nave de una explotación de cerdo de porcino ibérico, pues nosotros te tramitamos desde el proyecto, te ayudamos con las licencias y solicitamos la ayuda. La ayuda con su memoria, con todos los requisitos que solicita la Junta y una vez obtenida la ayuda, te ponemos en contacto con entidades bancarias que tienen convenio con nosotros y que te van a ayudar a obtener esa financiación. Nosotros intentamos que todo el mundo que tiene concedida la ayuda tenga acceso a dinero para poder llevarla a cabo. También tramitamos los altas, en la seguridad social, en Hacienda y te vamos guiando más o menos como tienes que hacer las cosas en cuanto a lo que es gestión de la propia empresa. Y eso es lo que solemos hacer con todas las personas que se incorporan aquí y creo que por eso la gente viene a nosotros, porque tienen un recorrido bastante identificado y creo que se les acompaña bastante en los primeros años, que es lo más difícil al empezar una empresa, en un trabajo. Hoy nos trasladamos hasta Madrigal de las Altas Torres. Nos espera allí Arturo. Comencé hace dos años a hacer el curso de incorporación, le hice y ahora he estado haciendo los trámites, papeles, todo, me lo aprobaron el año pasado y ahora voy a empezar otra vez a moverlo, estaba un tiempo parado y ahora voy a empezar otra vez a moverlo para hacerlo ya. Pone en su mirada un sector específico. Al porcino ibérico, al negro. Dará sus primeros pasos con 1.200 cabezas. Tenía ahí una tierra, no salía trabajo y eso, pues para aprovecharlo y sacar rendimiento, pues lo voy a hacer. Los trámites son farragosos, por eso solicito ayuda a Saja. Son muchos papeles y muchas cosas, pero bueno, se puede hacer, a Saja me ayuda mucho, me ha tramitado todo y me han ayudado mucho. Como Arturo, Francisco pretende también ser ganadero, al menos es su sueño. Tiene 22 años. Yo estudié el bachillerato tecnológico, un grado superior de mecánica y luego estuve trabajando de mecánico industrial en una fábrica y de mecánico en las carreras de motos a nivel nacional. Pero siempre ha trabajado con su padre. Yo me he dedicado a lo mío por mi cuenta, porque mi padre no quería que me quedara en el campo y siempre le he ido a ayudar cuando había un apretón, a la hora sobre todo de realizar una nueva ceba y tal, pues es cuando yo he estado, y desde bien pequeño. Siempre quise quedarme en el campo, pero no me dejaban. Entonces me dijo, tienes que estudiar. Y estudié, tienes que trabajar de lo tuyo y trabajé de lo mío. Y cuando no hubo más pretextos, pues me dijo, pues si te quieres quedar de verdad, yo te ayudo. Porque realmente, sin que te ayude, no puedes quedarte. Porque las ayudas vienen tarde. Sí que es verdad que hay ayudas, pero yo las necesito ahora. La ayuda está muy bien, pero yo cuando la necesito es ahora, a la hora de empezar. Porque sin mi padre, mi tío y mi madre, yo no podría. Es que es imposible, es imposible. Porque es un desembolso de dinero muy grande como para afrontarlo. Ya lo han escuchado, llegan tarde. Las necesitan en el momento de comenzar, y no años después. Veamos su historia más de cerca. Nos encontramos en la parcela que he comprado para montar mi explotación. Voy a montar una explotación ganadera de 3.000 cabezas, de cerdo blanco, en integración, para Ceba, para una empresa que se llama Agrocesa. Y tengo pensadas montarlas aquí. Serían dos naves de 90 metros por 15 de ancho y unas 1.500 cabezas por cada nave. Este es el panorama de los jóvenes. Eso es lo que pretende reivindicar a Saja que haya futuro en el campo. Iniciamos el repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales. Importante subida respecto a la última semana en la cesta de cereales de la lonja agropecuaria de Salamanca, donde se han registrado subidas en todos los cereales, siendo los de mayor subida el trigo blando a 184 euros la tonelada, la cebada a 173 euros la tonelada y el centeno quedando a 159 euros. Por otro lado, han sufrido una subida más ligera el maíz y la avena quedando a 187 y 157 euros respectivamente. El paquete grande de paja cotiza a 67 euros por tonelada una semana más. La mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia se mantiene también con ligeras subidas, estando sus cotizaciones a 1,45 euros por kilo vivo el cerdo selecto, 1,44 por kilo vivo el cerdo normal y 1,48 euros por kilo vivo el cerdo graso. El precio del cochinillo se encuentra en 34 euros por unidad, manteniéndose una semana más. La mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca presenta un muy ligero ascenso de los precios para esta semana respecto de la anterior. Por un lado, siguen sin cotización los ibéricos de Bellota y por otro, los precios con ligero ascenso se ponen en 2,08 euros por kilo vivo para el cebo de campo y 1,94 euros por kilo vivo para el cebo. Y también en Salamanca hay una modificación de los precios en la mesa de ovino, donde esta semana el lechazo de 13 a 15 kilos cotiza a 4,45 euros, siendo la subida más importante y el cordero de 19 a 23 kilos cotiza a 2,83 euros, manteniendo su precio esta semana. La carne de cabrito se presenta esta semana con una subida de 25 céntimos el kilo en origen de este producto en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, siendo de 3,65 euros por kilo vivo. Esta semana y en la línea de las semanas anteriores, la mesa de vacuno en la lonja de Salamanca no presenta ninguna novedad en el bovino de carne, ternera, añojos y novillos, por lo que se mantienen sus precios una semana más. En nuestra cesta de la compra de esta semana analizamos los precios en origen y destino de tres productos agrarios para conocer su encarecimiento desde que salen del campo hasta que llegan a nuestra mesa. La carne de conejos se paga en la explotación a 2,86 euros por kilo y el consumidor la adquiere en su punto de compra habitual prácticamente al doble de su precio a 5,50 euros por kilo. Por tanto, el incremento es del 200%. Continuamos con la patata por la que el agricultor cobra 0,18 euros el kilo si bien el comprador paga hasta 1,05 euros por la misma cantidad en su tienda habitual. El precio en origen se multiplica casi por 6 desde que sale del campo hasta que llega a la mesa. Terminamos el repaso a la cesta de la compra con la manzana golden por la que el productor recibe una media de 40 céntimos de euro por kilo en el campo mientras que el consumidor paga 1,79 euros en su punto de compra habitual. El precio desde que sale del campo hasta que llega a la mesa se multiplica por más de 4. Quien haya acudido esta semana a Madrigal de las Altas Torres se habrá percatado de la presencia de un nuevo establecimiento en la Plaza de la O. Cada día es el nombre de este nuevo supermercado. Sí, han oído bien. Establecimiento integrado en la cadena día. Son las 12 de la mañana de un 10 de julio y en Madrigal se nota mucho movimiento entre los pasillos del establecimiento. Anabel es una emprendedora nata. Es uno de aquellos ejemplos de juventud que quiere trabajar y no se la pone nada por delante. Tiene 22 años y vio en esta franquicia una oportunidad de futuro. Porque no hay trabajo, aquí en el pueblo no hay trabajo, a los alrededores no suelen llamar a trabajar y para dar trabajo también aquí en el pueblo he hecho este negocio. Cualquiera que pase por Madrigal seguro que hará una parada obligada en el comercio del que hoy les hablamos. Anabel González nos abre las puertas muy amablemente del comercio cada día. Espera poder dedicarse a ello por mucho tiempo, por eso cada día precisamente solo puede desprender cariño hacia sus clientes. Aunque los comienzos no han sido fáciles hasta ver todo a la perfección, recuerda que los requisitos fueron muy pocos, por no decir ninguno. Pues ninguno, me incorporé, me hice autónoma y luego los del día me propusieron ser una franquiciada y nada, me metieron los productos día y nada más. Aunque lleva muy poco abierto al público, no pueden hacer otro balance que este. Pues ha sido bueno, ha sido positivo. De hecho hay productos que ya no hay en las estanterías. Ya me han agotado bastantes productos, mañana tengo que venir el camión con más productos y a ver si mejoramos. El prever qué productos son los más necesarios o los que más demandan los clientes. Tiene claro que las tiendas de ultramarinos en el medio rural son vitales, pero ella quiso dar un paso más y pensar además en productos económicos y por eso apostó por la cadena día. Hay más ultramarinos aquí y aparte de eso que los precios de día son más económicos y la gente lo que quiere son los descuentos, los cupones, etc. Madrigal siempre ha sido su vida y lo más importante lo alberga allí, su familia. Sí, mi hermano me ha ayudado mucho a decir que siguiera para adelante y es el que me ha ayudado y gracias a él es por lo que estoy aquí. En este momento tiene un claro organigrama. Pues yo soy la jefa y he contratado a una persona que es a mi cuñada y es la que está aquí trabajando conmigo. Yo al principio lo iba a hacer para, ya veis que la tienda no es muy grande y lo iba a hacer para mí sola, pero al ver me ha tocado contratar a una persona. Pero no descarta tener que contratar a más personal. Pues a lo mejor en pleno verano, en agosto, sí. Un negocio que apunta a ser familiar y que sin duda ha apostado por el medio rural, por quedarse en Madrigal de las Altas Torres, en su casa. Sí, por quedarme aquí. Anabel es un gran ejemplo de que en el medio rural hay vida y futuro. La empresa pública SAECA, es decir, Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, está denegando el 30% de las solicitudes de avales para préstamos al sector agrario por sequía y heladas. Sin el aval de SAECA finaliza el trámite y el agricultor no tiene acceso a los préstamos subvencionados por la Consejería de Agricultura, ya que conseguir el aval de SAECA es requisito imprescindible para beneficiarse de la bonificación de intereses. Asaja de Castilla y León considera que la medida de los préstamos es todo un fiasco y hasta una frente al sector, ya que las resoluciones denegatorias no están motivadas por la no viabilidad de las explotaciones, pues su trasfondo es la inexistencia de una partida presupuestaria suficiente en los presupuestos del Estado para cubrir las comisiones y gastos que tiene tarifadas para estas operaciones. ASAACA ha criticado con dureza la reducción en casi un 20% de la devolución del impuesto de hidrocarburos del gasóleo agrícola utilizado en maquinaria y tractores que perciben los agricultores y ganaderos. Esta reducción de la devolución del impuesto pasa de 78,71 euros a 63,71 por cada mil litros. Con motivo de la situación excepcional de la actual campaña, la Junta ha publicado una orden por la que se establecen excepciones al cumplimiento de obligaciones y criterios administrativos en el marco de las ayudas FEAGA y FEDER. Ya saben que si desean más información pueden acudir a cualquiera de las oficinas que Asaja tiene repartidas por la provincia. Ya está publicada la normativa que regula la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola 2017. El nuevo plan está dirigido no solamente a la renovación del parque de tractores sino también de máquinas automotrices y otras arrastradas y suspendidas que deberán ser sustituidas por máquinas y equipos con nuevas tecnologías que permitan usar técnicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha convocado ayudas para garantizar el suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen de extensivo ante la sequía de esta campaña. La cuantía de estas ayudas es del 50% del presupuesto subvencionable hasta un máximo de 4.000 euros. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha publicado la orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones de mínimis destinadas a la bonificación de intereses en préstamos formalizados por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 20 de septiembre. Es el momento de pensar en el aseguramiento de una cosechadora. Asegasa recuerda que todas las cosechadoras deben tener un seguro obligatorio de circulación. Además es posible contratar el seguro de responsabilidad civil de trabajos muy importante por el alto riesgo de generar un incendio que presentan este tipo de máquinas. Asegasa la Correduría de Seguros de Asaja aconseja contratar ya los seguros del módulo P para cultivos herbáceos. Hasta el 15 de julio se podrá contratar en el caso del girasol y hasta el 31 de julio la póliza para el cereal de primavera. Para las bajas de parcela por no siembra y altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y judías secas, en regadío se prolonga el límite hasta el 30 de junio. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Solicita más información sin compromiso en cualquiera de las oficinas de Asaja de Ávila repartidas por toda la provincia o el número de teléfono 920 100 857. El panorama cambia y mucho de cara a los próximos días en cuanto al tiempo en nuestro territorio. Suben las temperaturas y nos enfrentamos a una nueva ola de calor con valores que van en torno a los 34 grados de máxima de temperatura. Pero ojo porque las precipitaciones en forma de lluvia podrían hacer acto de presencia el domingo y el lunes. Los valores máximos estarán en torno a los 32 grados y 20 en las mínimas. Pues es el momento de decirles adiós en un programa más de Campo Abulense. Ya lo saben que si lo desean nos volvemos a ver en 15 días. El próximo programa estaremos muy pendientes de toda la actualidad de la mano de Asaja. Lo haremos a través de una entrevista con Joaquín Antonio Pino, presidente de la entidad. Ha sido un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!